Quién seré Quién seré Quién seré La virtud de virtud de los dos Quién seré Que no llores en que el camino Quién seré Que no hablas de ser contigo Sí, Quién seré ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Que me llores tan que está en mi piel Que nada me deja pensar por ti Seguro estaré Que estaré Que estaré Seguro estaré Que 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 estaré Gracias por ver el video.